¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer vídeo de gramática número 84 de Nōgen 4. Este vídeo es la segunda parte de ukemi, la voz pasiva. Dentro de ukemi hay tres maneras diferentes de cómo utilizar. Hoy vamos a hacer la primera, chokusetsu ukemi, esto es la pasiva directa. La palabra chokusetsu significa directo. Cuando una frase de la voz activa se convierte en la voz pasiva, entonces el sujeto y el destinatario de la acción se cambia. Mira este dibujo, aquí la madre llamó a su hijo, porque la comida está preparada. Entonces vamos a pensar la frase en la voz activa. La madre llamó a su hijo. En la voz activa el sujeto es mi madre. Oka-san-wa o también oka-san-ga. Estas dos partículas son posibles. Y el complemento directo, a quien, en este caso muskou, aquí ponemos partícula O. Utilizamos la partícula O para los complementos directos. El verbo llamar, yobimas, en este caso pasado, yobimashita. Oka-san-wa muskou, yobimashita. Oka-san-wa muskou, yobimashita. Ahora vamos a convertir esta frase en la voz pasiva. La voz pasiva significa recibir acción de los demás. Alguien te hace algo, independientemente de la voluntad del sujeto. En japonés, las oraciones muchas veces se omiten el sujeto, pero muchísimas veces. Por eso, la voz pasiva se utiliza mucho más en japonés que en otros idiomas. Porque tampoco se pone sujeto en muchas veces. El hijo fue llamado por su madre. Ahora el sujeto cambia al hijo. Entonces muskou-wa por la madre. Oka-san-ni. Aquí utilizamos la partícula ni por alguien. Este alguien, esta persona, es la que hace la acción. Ahora ser llamado. Este es verbo en forma pasiva. Yobimas, grupo uno. Este vi cambia el sonido de a. Yobalemas, yobalemas, y si fue pasado, fue llamado, yobalemashita. Muskou-wa oka-san-ni yobalemashita. Muskou-wa oka-san-ni yobalemashita. En una frase activa, complemento directo, normalmente utilizamos partícula o. Alguna vez es ni, porque en japonés hay algunos verbos que tiene que utilizar a la fuerza ni. Así que, lo que utiliza o o ni, convierte en la voz pasiva, va a ser sujeto. Wa o ga. La madre regañó a su hijo. Esta es la voz activa. El verbo renir, regañar, shikarimasu, oka-san-wa muskou shikarimashita. Oka-san-wa muskou shikarimashita. El hijo fue regañado por su madre. Esta es la voz pasiva. Muskou-wa oka-san-ni shikarimashita. La madre elogió a su hijo. Esta es la voz activa. El verbo elogiar, hacer elogios, jome-mas, jome-mas. Oka-san-wa muskou shikarimashita. Oka-san-wa muskou shikarimashita. El hijo fue elogiado por su madre. Es la voz pasiva. Jome-mas es el grupo dos. Así que en caso de grupo dos, quitando más, jome y añadimos la remas. Jome la remas. Muskou-wa oka-san-ni shikarimashita. Muskou-wa oka-san-ni shikarimashita. El perro de mi vecina mordió a mi hijo. El vecino, la vecina. Tonari-no-hito. El perro, inu. El verbo morder o a veces masticar, kamimas. Tonari-no-hito-no inu-wa muskou. Muskou-wa kamimashita. Tonari-no-hito-no inu-wa muskou kamimashita. Mi hijo fue mordido por el perro de la vecina. El perro, inu-wa muskou-wa kamimashita. Inu-ni kamimashita. Kamimashita. Kamare-mashita. Muskou-wa tonari-no-hito-no inu-ni kamare-mashita. El gato despertó a mi hijo. El gato, la gata, neko. El verbo despertarse, ojimasu. Este es verbo intransitivo. Pero verbo transitivo, despertarle a alguien, okosu, okoshimasu. Neko-ga muskou o ko shimashita. Neko-ga muskou o ko shimashita. Mi hijo fue despertado por el gato. Neko-ga muskou o ko shimashita. Todos vieron a mi hijo. Neko-ga muskou o ko shimashita. Mi hijo fue visto por todos. El verbo mimas es irregular de grupo 2. Así que voz pasiva, mirare-mas. Muskou-wa minna-ni, minna-ni mirare-mashita. Muskou-wa minna-ni mirare-mashita. La hermana menor le pegó a su hermano mayor. El verbo pegar, golpear, tatakimasu. Imoto-wa o nii-chan o tatakimasu. Imoto-wa o nii-chan o tatakimasu. Imoto-wa o nii-chan o nii-chan o tatakimasu. 觸ro o nii-chan o imoto-wa o nii-chan o tatak Shoutin o tataka-ra o nii-chan o tatakimasu. Verbo intransitivo, algo se cría o algo crece o alguien crece. Pero ahora el verbo transitivo, algo o sodater. Esto es cultivar algo o criar a alguien. Alguien o sodater, sodater más. Oばあちゃんが私を育てました. 私はおばあちゃんに育てられました. 私はおばあちゃんに育てられました. Un desconocido, la persona que yo no conozco,知らない人. Hablar a alguien o empezar a hablarle a alguien,話しかける. Pero aquí siempre utilizamos alguien ni,話しかける. 知らない人が,私に,話しかけました. 知らない人が,私に,話しかけました. Uy, yo, que nacido hablado por un desconocido. Aunque esto suena rarísimo en español. 私は,私は知らない人に,話しかけられました. 私は知らない人に,話しかけられました. 知らない人に,話しかけられました. En la frase pasiva, cuando el sujeto se sobreentiende quién es, entonces no se tiene que decir. Se puede omitir. Aunque hoy yo no he omitido para que sepáis cómo funciona. Ahora vamos a hacer el examen de cinco traducciones al japonés. El testigo fue asesinado por el criminal. Número uno era la voz activa. Número dos es la misma pero la voz pasiva. Samame, el policía atrapó al criminal. El policía. Keisatsukan. Keisatsukan. El verbo atrapar, capturar, coger, pillar. Tsukamaemas. Yomame, el criminal fue atrapado por el policía. Komame, saigo desu, fui elogiada por el profesor. El verbo elogiar, jome masu. Hoy hemos estudiado la voz pasiva directa, shokusetsu ukemi. Y como antes he dicho, en japonés utilizamos muchísimo ukemi la voz pasiva. Así que os conviene estudiar mucho. Se utiliza muchísimo en la conversación día a día. Seguiré más vídeos con otros tipos de pasiva. Si te ha gustado este vídeo, por favor no te olvides de darme like. Y si puedes compartir mis vídeos con tus amigos, me ayudarías muchísimo. Si aún no estás suscrito en mi canal, por favor no te olvides. Porque ya verás, así seguirás aprendiendo el japonés conmigo. ¿Iかがでしたか? 今日は, ukemi no実際 no使い方を勉強しました. Ukemi no実際 no使い方を勉強しました. Ukemi no es 3種類あるんですが, 今日は,直接 ukemi,これを勉強しました. 日本語は,他の外国語に比べると, 受け身をもっとたくさん使うんです. 受け身というのは, 他人から動作を受けるということです. 主語の意思に関係なく, 他人から何かをされるという時に使います. 日本語は, 主語を省略することがとっても多いですよね. ですから, 受け身はちょうどいいんです. 受け身をたくさん使います. そして, 主語がもう誰だか分かりきっている時は, 普通は主語を言いません. 主語を省略しても, 十分に意味が伝わります. 今回のこの動画では, かなり詳しく説明しました. もし気に入っていただけたら, ぜひ, いいねボタンと、 チャンネル登録も忘れないでお願いいたします. そして, 私のチャンネルをお友達に紹介してくださったら, 本当に本当に助かります. ぜひ, お願いいたします. 次の動画でも, 他のタイプの受け身を説明します. ですから, 見逃さないように, チャンネル登録をして, ベルマークもちゃんと押しておいてくださいね. では, また次の動画でお会いできるのを, とっても楽しみにしています. 絶対に来てくださいね. じゃあね, またね. Parks and Rec gobier 説明 内緒 辺 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 Amén.